El santuario de Torreciudad en la Ribagorza se llena de color. Es el décimo encuentro de pueblos de América Latina en el que participan representantes de 20 países. Jornada festiva y multitudinaria en Torreciudad. Los actos religiosos de la mañana se están cerrando con el folclore que pone a estas horas el punto final, Óscar Prado, a una jornada de fervor religioso. Sí, de hecho, hace unos minutos lo que nos contaban ante la amenaza de lluvia es que se ha rezado mucho y de hecho parece que el tiempo se está comportando incluso tímidamente, parece que aparece el sol y permite realizar esta actividad. Folclore, 12 grupos de los pueblos de Latinoamérica. Ahora mismo estamos viendo a un grupo de Colombia que ha llegado desde Reus y que está amenizando a todo este público la jornada. Dicen que se emocionan mucho porque recuerdan a su país, sus tradiciones y también a toda la gente que tienen allí. De fervor también es la jornada porque aquí en el santuario de Torreciudad se pueden encontrar a todas las patronas, a todas las vírgenes de los países latinos, de Latinoamérica. Portan con orgullo la bandera del país que les vio nacer. Hoy Torreciudad es sede cultural y religiosa de la comunidad latina. Este año por ejemplo vamos a intronizar a la patrona de Colombia, nuestra señora Rosario, la Virgen de Chiquiquirá que ha sido un cuadro pintado por un grupo de personas de Colombia enviado a través de la embajada y lo traemos aquí. La patrona de Colombia encabeza una procesión que les lleva a una galería donde encontramos más de 300 vírgenes de todo el mundo. Es también una cita donde están presentes la tradición y la cultura de los pueblos de América. Es súper chévere, como se dice en mi país, porque es como revivir la cultura que hay en América Latina. Jornada de encuentro entre compatriotas que viven en distintos puntos de España. Especialmente cuando oímos nuestro himno nacional, estando tan lejos nos emociona demasiado. Cuando vemos la bandera flamear y estar junto a personas, familias, amigos. Emociones y fervor en un día de convivencia que reúne a más de 2.000 latinos.